La estructura de corrupción Cancún El coautor de la investigación que destapó los fraudes y despojos de terrenos que se realizaron durante la administración por Gista expone que la estructura mínima involucrada en esos ilícitos la conformaban entre 80 y 100 personas. Lo cual, afirma, tiene documentado. No fue Roberto Borges solo, hubo toda una estructura que armó un sistema de corrupción. Eso es crimen organizado, subrayó. Mesa Camacho, ganador junto con Zoraida Gallegos del Premio Nacional de Periodismo 2015 de un reconocimiento de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Recordó que su investigación sobre este caso comenzó en el año 2016, mientras trabajaba en la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que recibió información de personas agraviadas, despojadas de terrenos y bienes por la estructura oficial del gobierno de Roberto Borges. Empezamos a investigar y luego nos enteramos de que la misma información le llegó a la revista Expansión y también estaba trabajándola. En vez de salir a publicar inmediatamente algo que no estaba bien documentado, en un hecho sin precedente en México nos unimos para indagar. Por eso la investigación se atribuye a dos organizaciones, una privada y otra pública, y a dos reporteros, Mariel Ibarra y un servidor, precisó el comunicador. El reportaje, publicado bajo el título Los Piratas de Borges, el saqueo de bienes institucionalizado en Tintana Roo, puso un poco sobre el problema de corrupción en el Estado y generó una presión social tan grande que obligó a los gobiernos federal y local a actuar y procesar al exgobernador. Su encarcelamiento es un logro de la ciudadanía, de periodismo, de las asociaciones civiles, de la población en general. No se lo adjudicaría a un periodista o organización civil en particular, dijo. Sin embargo, Mesa Camacho insiste en que, a pesar de las detenciones, el exgobernador todavía no está sentenciado y en cualquier momento podría suceder lo mismo que con él de ser regordillo o podría ser sentenciado o pagar una pena económica y no seguir en la cárcel. De modo que, hay que mantener la presión social, enfocó aunque insistió en no tiene el pulso del caso, indicó que la información que tiene es que se iniciaron investigaciones, se modificaron leyes y se detuvo a algunos ex servidores públicos destacados, pero me queda claro que la petición ciudadana es alta. Está sucediendo lo mismo que con Andrés Manuel López Obrador, la esperanza ciudadana es muy alta y los gobernantes tienen que ponerse a esa altura. La gente quiere que se castigue la corrupción y que haya un cambio de fondo, de raíz, apuntó. En ese sentido, opinó que los ciudadanos de Quintana Roo juzgarán al gobernador Carlos Joaquín y determinarán si realmente cumplió las expectativas. ¿Qué es la corrupción? Todos los gobiernos, no solo el de Quintana Roo, tienen que reiniciar de raíz y de fondo la revisión de las anteriores administraciones, volvió a buscar, a documentar, destinar más presupuesto al combat a la corrupción, a los investigadores, a los revisores y auditores para que haya un verdadero desmantelamiento de toda la estructura de corrupción, agrega el periodista. Si no lo hacen, la ciudadanía lo va a cobrar, porque no está dispuesta a aguantar más simulaciones, advirtió.